el ejecutivo de la central obrera departamental de santa cruza presentará una acción popular en defensa de los trabajadores de santa cruza rolando gorda mencionó que están obligando a los trabajadores para que puedan paralizar este lunes la verdad que hoy lo que se pretende pues como de lugar es tratar de desestabilizar el gobierno del presidente luis arce gata cora hoy la derecha está desesperado hoy la derecha está desesperado y todo esto pues se viene manejando desde santa cruza desde el comité cívico pro santa cruz están manejando toda esta paralización ya lo demás solamente los gremialistas y todo lo demás solamente le están haciendo el juego puede al comité cívico pro santa cruza aquí la pregunta es cuánto dinero hay de por medio cuántos dirigentes están convocando y están obligando a sus agremiados a poder marchar cuánta plata han cobrado por ellos aquí está corriendo mucho dinero por si en caso aquí no hay nadie que le interese algo todos están porque hay algo detrás de toda de toda esta movilización entonces lamentable como se busca de perjudicar a la población pero lo cierto es que de acuerdo a la evaluación que ya nosotros hemos realizado sabemos que este paro es un rotundo fracaso aquí han fracasado todos en este lunes fracasa fernando camacho que es el autor intelectual que está detrás de estas paralizaciones porque lo que quieren es evitar que no lo investiguen por el caso del golpe de estado del 2019 vamos a escuchar pasajes por la intervención del ejecutivo de la central obrera departamental a rolando borda compañero divinente de 8 puntos ese fue el motivo de la conferencia de prensa el punto de 5 es el que lo vamos a ejecutar el día lunes vamos a presentar vamos a presentar una acción popular en defensa del trabajo y la libre de la misma promoción del pueblo que rechaza estas medidas coordinativas y golpistas el lunes estamos presentando la acción popular como institución de todo lo que están están convocando para la cabeza del señor carlos que es el presidente del comité pro santacú volví si él decide cambiar o decidir ratificar la central obrera departamental de forma y sin que nada y orgánica va a respetar a nosotros nos interesa el resultado de la gestión nos interesa la recuperación de la economía nos interesa la reactivación de la economía la reconstrucción de la economía nos interesa el empleo nos interesa salud nos interesa educación por lo que nos interesa la salud de la educación y la salud de la educación y la salud de la educación y la salud de la educación según tiene las condiciones de los sectores que nosotros respetamos pero como central bolera departamental nosotros respetamos las competencias de nuestro presidente lucho él es quien define su gabinete él es quien define a los hombres y mujeres que lo van a acompañar habrá el tiempo necesario tiene su tiempo seguramente el presidente lucho está haciendo la evaluación correspondiente se gobierna escuchando al pueblo y por lo tanto estoy seguro que él está escuchando y después que escuche dará una evaluación y el que define es él el equipo de ministros que lo acompaña no queremos parar 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 si hay la conciencia de acatar un paro que no queremos trabajar y hay denuncias de nuestros compañeros los trabajadores gremiales que ya están siendo amenazados a hacer saqueados y si eso sucede vamos a reaccionar en defensa de nuestros compañeros gracias hoy me va a disfrutar compañeros de nuestro ministerio del trabajo compañero director la UIT se ha convertido en una transnacional que defiende los grandes intereses corporativos de las grandes transnacionales ¿quién financia la UIT? ¿qué más viene la UIT? son cosas que tenemos que preocuparnos tenemos que ver y es que por eso en alguna ocasión yo decía me valen las caras del tema de la UIT para mí vale la constitución del Estado plurinacional porque ahí sí contempla los verdaderos derechos de cómo tenemos que defendernos los trabajadores y con el tema de la flexibilización laboral los empresarios también participan en la UIT ¿y qué hora hay de tener las puertas abiertas? pero con el tema de la pandemia hay muchas modificaciones fíjese cuándo vale compañeros el tema de la formación veamos qué pasa con el Ministerio del Trabajo en el Perú veamos qué pasa con el Ministerio del Trabajo que ya no existe en el Brasil veamos qué pasa con el Ministerio del Trabajo en la Argentina donde en el gobierno de Macri aprobaron una ley del 2x1 que eso era lo que pretendían imponer en ese país un colegio de trato a la cabeza de Janine Ángel el 2x1 significa que si un trabajador tiene 20 años de actividad habría que oxigenar a las empresas habría que oxigenar a las empresas transpirando a los trabajadores recortando de sus beneficios sus derechos de 20 años el 2x1 significa solamente la mitad de su antigüedad la mitad de su antigüedad entonces por eso es que este tema compañeras, compañeros es una lucha de clases más allá de un horror político tiene que primar la unidad la conciencia de clases tenemos que estar unidos como trabajadores hoy en día hay un instrumento que no hubo hay un instrumento que no hubo o finalmente algo lo escuchaba el compañero del primer módulo Emilio Rodas porque a nuestros jóvenes se hacía entrevista en las calles después del gobierno Manuel Pasto de la historia del país del padre del 21-060 del antiguo 55 de libre comunicación pero nuestros jóvenes no sabían que ese gobierno del pasado había privatizado había capitalizado había votado y ha puesto miles y miles y miles de trabajadores especialmente el dinero padre y de todos los estados que y es por eso compañeros compañeras la historia no podemos no podemos olvidar no podemos olvidar entonces veo en este hacemos cambio en esta guía de la dios sindical y lo veo en la portada al maestro que no tuve la oportunidad de conocerlo pero que aquí tenemos un maestro nosotros me refiero a un compañero Lucho Pérez que estaba ahí abajo que sí estuvo en la gestión del mundo de Guatechino tiene pero tiene que tener la crítica de la autocrítica porque esta clase de modos se convierte se convierte también en un parlamento de debate y que con todas las ciudades de los ciudadanos ustedes han tenido que interactuar han tenido que interactuar y que mejor que cada uno de ustedes ofrecen sus propias vivencias sus experiencias que no les van a enseñar en la universidad que no están escritos los libros que no están escritos los libros pero si nos preguntamos si el 17 de abril de 1952 nosotros como un líder recimitar como el maestro Juan Lechín que mejoraba las banderas de la nacionalización porque los viejos territorios porque muchas veces se convertían se convertían en una en una agenda de gestión para el gobierno y los trabajadores no hemos podido ni hemos tenido la capacidad de llegar a la presidencia pero nos preguntemos por qué nos preguntemos por qué cuando la central guerra boliviana era la que históricamente históricamente peleaba contra las dictaduras pero nunca hubo una coincidencia realidad por eso no llegamos a la presidencia y es que hay la necesidad por encima del debate de las críticas autocríticas compañeros en estos momentos de la unidad y fíjense que llega un compañero hermano nuestro un campesino y me respeto por nuestras organizaciones sociales porque han tenido la capacidad de pagar un compañero que nos devuelva la dignidad que nos devuelva yacimientos que recupere los recursos estratégicos que desinvierta el 82% que se llevaban a las transnacionales y nos dejaban el 18% que en 20 años de gobierno de la economía liderazgo apenas abrieron con 3.800 millones de dólares de la recuperación y que 14 años de gestión del proceso de cambio después de ese primer de mayo histórico de 2006 cuando desde los pozos pecholeros de San Alberto el presidente Evo anuncia la nacionalización la declaración de nuestros recursos estratégicos y nuestra renta pecholera sobrepasamos 38 mil millones de dólares oh compañeros amigos salían de la un juez de la universidad reclamando presupuesto universitario después del primero de mayo de 2006 compañeros no sucedió nada eso parecía que iban a salir juntos en la universidad y va a llamar como una ciudadera es una ciudadera de grandes montos con poliseos con todas las comodidades pero eso es gracias a la nacionalización gracias a todos y a cada mundo de ustedes de nosotros de masistas y no masistas de la conciencia de ustedes de ese punto que le dimos a nuestros compañeros ¿cuáles fueron en su momento? o los recursos de la gobernación están en la economía ¿saben mis compañeros del Ministerio de Trabajo? ¿cuándo percibía el gobierno departamental antes del 2005? ¿cuándo perciben y cuándo percibieron en el gobierno nuestro proceso de cambio las actividades las universidades o compañeros ¿cuándo era el salario a los 1.500 de cada uno de nosotros? ¿acaso eran 800 compañeros bolivianos? ¿y el dólar a todos no estaba? ¿acaso no estaba en 8.12? ¿y cuánto es el mínimo nacional ahora que tenemos y a todos los dólares se han liberalizado nuestra moneda? ¿se han fortalecido nuestra moneda? ¿y quién gana aquí? Podemos tener muchas políticas porque hay que limitar para seguir construyendo hay que limitar para fortalecerlo porque también si no se hace esta clase de seminario si no entramos a los 15 de los profesionales de cada hora nosotros fácil nos van a confundir con las redes sociales y por eso nos tiraron el golpe porque fue el golpe de los 19 fue un alumno de los mínimas porque por lo que me conoce en la ciudad por el senador a nuestra primera la destruyeron así colían unos chistes que nada tenían que ver ahí hijos de la doctora de Baja y de muchos otros médicos tuvieron que vender a tu madre de la morir o vamos a obligar que era prohibido que una compañera pase por una de las rodillas sin que le dicen la cantera sin que le dicen los teléctonos por lo que pasaba o podía pasar un compañero de la banca o podía pasar una compañera de la cordillera que tuvo que sacar esa mujer en ese curso mamalón compañero no se trata de un partido político se trata de una agribibilidad de clase y este es nuestro instrumento que nos une a nosotros este es el instrumento que nos une y es que fallamos fallamos los dirigentes también nos golpearon los dirigentes y nos tiraron el golpe un golpe funelto ¿y cómo es que nos han dado un golpe para para beneficio de los trabajadores? no 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 son papadueles son grandes intereses si la regla de Chaco fue realmente promovida y accionada por intereses de la transnacional compañero del tema del tema del índice ha sido una gran razora para que se desmuste el golpe entonces y no es que nosotros queramos crear una figura pero una realidad miren un compañero que ha sacado a más de 3 millones de pobres de la extrema pobreza y luego de todas las clases medias y no hemos respondido y no hemos respondido con el nada miren lo que ha sucedido con Lula también un pobre un mecanólico el mejor presidente también de la historia de el vacío saca a más de 30 millones que acompañaron las reyes